El córner Villavicencio. Le va a pegar el 8 aparentemente de esa pelota. O Aguirre, el 8 nomás queda. Levanta el centro, Rodríguez, pelota arriba. Queda ahí para Urquijo, le pegó San... Gol de Urquijo. Gol de Agropecuario Urquijo. El balón arriba. San no pudo controlar. Llegó abajo, fue sobre el segundo palo la pelota y Urquijo. Anota el primero. Existe el local, arriba quiere ir Díaz. Se va a tirar, se arroja el jugador Ian, pero sigue Díaz, sigue Díaz. Lo marca también Carrasco. ¿Penal marcó? Penal. ¿Penal marcó? Penal. Penal. Bueno, y amarilla para Carrasco. San espera, va Godoy. Gol de Agropecuario. Gol de Agropecuario. 33. Lucas Godoy de penal. Al medio y arriba, nada que hacer el arquero San.